¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, Paola. Hoy, 4 de mayo, estamos celebrando tu cumpleaños. Y esta Serenata es con todo el amor y el cariño de parte de tu novio y tu Mariachi Juvenil, Primera Clase. Y esta Serenata es con todo el amor y el cariño de parte de tu novio y tu Mariachi Juvenil, Primera Clase. Y esta Serenata es con todo el amor y el cariño de parte de tu novio y tu Mariachi Juvenil, Primera Clase. Y esta Serenata es con todo el amor y 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 el amor. Y esta Serenata es con todo el amor y el amor y el amor. El aplauso fuerte, familia, que se escuche. Vamos a cantar con emoción y alegría el Happy Birthday para Paola. Tranquila, quédate de ese lado para poderte cantar a ti. Si me apagaciones para mi conferencia. Y la familia con las palmas, con las palmas, con la palmas. Happy Birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday, Paola Happy birthday to you Que los cumplas, feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año de adivin Que te guste bendiga Y que cumplas muchos años Porque estás cumpliendo años Que Dios te regala Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy te ruego mi marido Este es el mejor regalo Que los vuelva a cumplir ¡Chao! Ahí vamos a tocar una canción ¿A qué? ¿Por qué? No, no, te darás con emoción Un cumpleaños Vamos a decirle tu amor ¡Qué! Que la felicitamos Que sigas cumpliendo muchas más Que la Virgen ha tenido que cuidar Que de mi padre toda la vida le faltará Y que nos cumpla Parimo y París Deseamos todos en este reino muchachos Y que nos cumpla Parimo y París Deseamos todos en este reino yo Dos amistades llegamos aquí A partir de esta reina Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que cumplan a todos los malos Que la vieja te cuide Que te cuide bastante Por ti y en mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Podemos ser felices todavía Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las noves Tres un rincón cerca del cielo Y allí Montes los dos Sentidos de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes Tenerse un pelo y allí, entre tus locos, cerca de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón Y allí nos vamos, si nos dejan, te llevo de la mano un corazón Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón Bueno, este hombre enamorado también te quiere dedicar Esta canción ahí al lado de ella, por favor Ok, ya me gustó calor No sé que no fue el mejor Pero dio muchísimo más que no No mentiras, ¿qué tal? Salen muchachos, no La canción que él te quiere dedicar es esta Y dice Prometo darte el sol todos los días, prometo vestirle toda la vida Prometo que estarás siempre en mis sueños y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida Me quiero si tú quieres a escondidas, quédeme despacio y quédeme más Y espero que me quieras y alguien viva, tú dejas de querer lo que querías Te acompaño a cada instante de tu vida, si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas conmigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y el aplauso bonitito Prometo un millón de fantasías, juntarte en una casa junto al borrilla Prometo darte el sol Prometo darte el tiempo en las mañanas y cantarte mientras duermas al oído Te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que me prometo que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas conmigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo que te gusten los recuerdos que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo contarte las historias también Y por si no me crees me comprometo a que se compromete Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas conmigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Paola, que hoy el me prometo Bueno y esta canción bien bonita te la quieren dedicar también Esto que dice así A esa mujer Y el aplauso bonito para Paola que se escucha y se llama Y el aplauso bonito para Paola que se escucha y se están y abes Se ha quedado mi pensamiento, un bello recuerdo Una mujer tan buena que siempre rezaba para protegerlos Compartió sus besos, repartió su llanto Y aquellos momentos, hoy pasan los años y ya siguen firmando Sus sentimientos, me recuerdo que era última y bella Dueña de mis sueños, cayendo curada toda su tirirura Y iba repartiendo esos pedacitos que Dios lo haría Para su alegría, hoy pasan los años y ya siguen siempre Alucando el día A esa mujer Y no puede ser la cual y puede ser la más grande del mundo A esa mujer Y no puede ser la cual la que me dio la vida La quiero Ah, cambiando su pelo dorado Por un hiles de triata Por repartir las mieles y las bendiciones Por toda la casa A esa mujer buena, a esa mujer bella Yo quiero caer a la que bendigo y a aquel veneno Ella, a esa mujer bella Ella, a esa mujer bella Y no puede ser la cual y puede ser la más grande del mundo A esa mujer bella Yo quiero caer fuerte en mi medio al final La quiero La quiero, la quiero, la quiero Y el aplauso para ustedes Vamos con esta canción para que me la saque a bailar Y esto que dice, Mátalos 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 Quiero agradecer a todos por estar acá, a cada uno por los detalles que han tenido conmigo hoy A mi familia, por este detalle tan lindo, amoroso, de verdad, que no me lo esperaba Nada, muy contenta y agradecida con todos Por estar conmigo Por compartir este momento conmigo Y nada, bendiciones para todos Y muchas gracias a todos Yo quiero decir unas palabritas Feliz cumpleaños de amor Esto es con todo el cariño que tengo Con todo el amor que te tengo Y también Sabiendo que se acerque a ti de la madre Pues esta es mi forma De celebrártelo Y también para celebrárselo a tu señora madre Que espero que disfrute esta serenata Porque también va a dedicar para ella Muchas gracias Un aplauso Un aplauso Un aplauso Muchachos Bueno si Paola no sale a bailar yo no canto Chá, 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 chá Y todos, todos, todos ahí agarrando la pareja Y también va a bailar yo no canto Amigo que te pasa Están llorando Seguros por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de sus seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quiere disfrutar de sus placeres Consigue una pistola Que no hay golpe más mortal para los hombres O comprate todas si prefieres Y vuelve de sus hijos de mujeres ¡Aguien como es! Mátalas, con un brazalos y de colectura Aspecialas, con besos y dulzuras Contágiala de todas tus locores Mátalas, con flores, con canciones, no les vayes Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los mariachis Sorpréndoles como una serenata En ser un día especial llevalen flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una draga si prefieres Y vuelve que es el signo de mujeres Mátalas, con un oso de dosis de ternura Aspecialas, con besos y dulzuras Mátalas, con flores, con canciones, no les vayes Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Bueno que sí el aplauso Apague la luz porque va a ser luz esta nochecita En la oscuridad con seguridad se ve más bonita Todos te cantemos, te felicitamos en este tu día Te acompañaremos toda esta noche ¡Viva la alegría! Te vale un abrazo feliz, te vale un abrazo por el mar Que la noche sea para ti y para nosotros ¡Viva la alegría! Cántale, cántale, cántale Devan tu alejía, Ahhh contras no te dicen ni tu gusto No te dios si te dios si quieres ver que es$- Ahora va millones de valores sobre el noche se te agota Te dания un abrazo feliz, te danya un abrazo Encaso que la noche sea para ti y para nosotros Si veal que hasta nadie quiere demno ver Si nadie quiere todo amor, saca la botella pa' ver Que lo que nos pase a invitar Un aplauso bonísimo Constitution Oiga, familia, arriba, arriba, arriba Pa, 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 pa Pa, 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 pa Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, mirarte un lindo Soco, si, mirarte un lindo Como yo me digo Ay, Paola Otra vez, pero Bueno, listo, listo Vamos a hacer bien Busque ese peguito Ay, Paola Ay, eh, eh, eh Pa, 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 pa Eh, mirarte un ritmo, me enverso Eh, mirarte que me despece Y yo me digo Ay, dos Paola Ay, no, Paola, Paola Es el nombre que yo llevo Oiga, la familia, gola, 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 gola Pam, 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 pam Porque vamos a hacer ese zapatito Para todos ustedes Y dicen, muchachos Un, dos, tres Marchí Primera cosa multipé Hale Pav, rep? Ba, pat, pa, pat, pat, patart Vivo, vivo, hufo, 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 huao, hu deliberately Vamos bailarina, vamos a bailar. Acuérdate de este pollito que es el terremoto. Póngalo duro. Aproveche, mira para acá. A este le dicen el terremoto del Huila. Tranquilo. Vamos! Me mandamos, por favor. Agarra fuente ahí y la cintura mariachi, por favor! Y la familia con las palmas, 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 palmas! Y dicen, ¡Ay, ay, ay ay! Páganme muchachos, y esa chapetita que dicen! ¡Jgento los hotREE! Pákanme mucho poquito! ¡Páñenme mucho toco! ¡Yeah, éste, da! Arran... pon la noche voy bebé, tenga la mecena que esta noche y se ruchó, se ruchó, se ruchó y esta noche se ruchó, se ruchó y ese es un carbintero, ese es un carbintero, suéguela clava, 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 clava. Vamos a la frente por favor, mirando los ojos al Mariachi, mirando los ojos al Mariachi, Y eso, moviendo la cintura de lado a lado a lado a lado Las mujeres atrás le pueden adorar el instrumento al muchacho Y con confianza Y dice, un, dos, tres, marchín El baile el perro, el baile lao, el baile lao El baile el perro, el baile lao El baile lao, el baile lao Y en mis días y mi noche yo me duermo y me desperto Y en mis sueños tengo tiempo, ahí te digo Y en mis días y mi noche yo me duermo y me desperto Y en mis sueños tengo tiempo, ahí te digo Y como es? A, y, dos El aplauso, familia, que se escuchen Bueno, este es el taller para ti, Paola Para que recuerdes este día tan especial junto a tu mariachi juvenil primera clase Muchas gracias Familia, muchas gracias por invitarnos a compartir este momento con todos ustedes Y bueno, por ahí vienen dos créditos Dos moneditas ¿Qué canción le gustaría escuchar? A Paola, me pregunto ¿A ti también qué canción te gustaría escuchar? No, ya, con el repertorio de aquellos Espérenme, ¿cuál, cuál, cuál? Opciones Bueno, le vamos a mandar ahí opciones tales como El soltero feliz, adicta, el dolor Hechizo El que se fue, se fue Me gustas macho, mi talismán El que se fue, se fue A ver, ¿qué más podemos ofrecer? Ándale, la docente El envidioso El envidioso ¿Alguien me gusta y el envidioso? ¿El envidioso? ¿Cuál es el envidioso, usted? A veces, a veces ¿Alguien me gusta y el envidioso? ¿Alguien me gusta? ¿Alguien me gusta? Esa no es el envidioso ¿No? ¿Una que quieras tú? ¿Alguien sí? ¿Cuál? Le hace falta un beso ¿En tu pelo? ¿Sí? En tu pelo En tu pelo, te amaré toda la vida Las llaves de mi alma para siempre Adoro La diferencia Acá entrenos Suena a los muchachos Pero me hace un favor ahí Todos con el traguito brindando por Paola Porque vamos a cantarles Acá Acá entre nosotros Muchachos ¿Ese Rafa no quiere salir? Sí, te presta Está cuidando la... Está cuidando la... Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor Fui dejando de verte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte ¿Cómo es? Acá entre nosotros Acá entre nosotros Acá entre nosotros Siempre te voy a recordar Y hoy en el amor Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Estoy odiando sin odiar Porque respiro por la vida Porque respiro por la vida Y hoy en el amor ya no te he dejado de adorar Y hoy en el amor ya no te he dejado de adorar Y hoy en el amor ya no te he dejado de adorar Llegamos en tu pelo Las llaves de mi alma Para siempre Una Jason Jiménez El aventurero Mil gracias ¡El aventurero! Listo muchachos El himno de la familia Y dice Dios ¿Usted es un vagabundo? No, no, no Soy un vagabundo Derrochando amor Y yo Soy un mujer Y yo de nuevo Pobre y muy sincero La vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mi me gusta la parvanza A mi me gusta la mujer Me encanta Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres ¿Y qué? A mi me gusta la parvanza A mi me gusta la mujer Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo Más tan como un diablo Yo soy como soy Y yo Y yo No le creo a nadie Me gusta la mujer Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres A mi me gusta la parvanza Y yo nunca he sido un santo ¡Eso! Escucharme a una buena banda Oigan, y darle gusto a mis clases Oigan familia, fuerte aplauso para ustedes Ahora que cumplan muchas horas más Y que sigan rumbo al toco Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilprimerclase En Facebook, en Youtube y en Instagram Porque venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachij primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todas a bailar Mariachij primera clase Te invita a disfrutar Gracias por ver el video.